Vanessa Claudio dice hasta luego al programa suelta la sopa y entre lágrimas agradece a todos por haberle permitido estar allí estos detalles y más a continuación así que no te vayas y quédate conmigo hasta el final bienvenidos a un nuevo vídeo en famous claus up vanessa se despidió este viernes entre lágrimas y confesó porque ya no seguirá más con sus compañeros de trabajo una nueva oportunidad en turquía es la que hace que ella se despida del programa de tele mundo ser la conductora de un show ha sido su mayor deseo y obviamente que su sueño y por fin ha llegado este momento tan esperado para ella vanessa en el programa expresa que las despedidas no son lo suyo y que son para nada fáciles las despedidas nunca son fáciles de su un hasta luego yo sigo siendo parte de esta gran familia de suelta la sopa y que lo único que tiene para decir y demostrar es agradecimiento por todo el desarrollo que ha tenido yo solamente tengo palabras de agradecimiento por el crecimiento por la oportunidad vanessa le dio las gracias al equipo y les dijo que eran un grupo muy profesional gracias a todo el equipo es el equipo más profesional que existe que son el número uno al frente de cámara y detrás de cámara ella se va a turquía pero aseguró que se encuentra un poco nerviosa estoy nerviosa pero me voy bien lista porque ustedes me han hecho este camino muy fácil sus compañeros asimismo le brindaron mensajes de afecto y los mejores deseos juan manuel cortez a través de un vídeo expresó cómo se siente luego de esta despedida juan dijo que está muy triste pero a la vez se siente muy feliz ya que vanessa tendrá una oportunidad súper buena estoy triste pero al mismo tiempo muy contento porque tienes una oportunidad increíble también le dice a vanessa que desde que llegó trajo al programa alegría profesionalismo trajiste mucha alegría trajiste mucho profesionalismo y creas un ambiente de trabajo increíble y que esta oportunidad que llegó en la vida de su compañera es grandiosa una oportunidad estelar donde vas a ser la conductora principal y donde te vas a ver en muchos países por eso él se siente muy orgulloso de ella lucho borrego quiso compartir unas palabritas con vanessa hay personas que te dejan huella en la vida y en el corazón vanessa claudio es una de ellas mi gran compañera en el año que nadie va a olvidar nos escuchamos aconsejamos oramos reímos y lloramos viste desde mis pataletas hasta mis dramas nos entendemos mutuamente y sé que mi vida sin tu presencia física ya no será lo mismo así lo escribiría el conductor lucho borrego también jorge bernal le dio unas muy lindas palabras a vanessa dos fotos diferentes pero muy parecidas en ambas estabas a un paso de emprender una nueva aventura en tu vida con una sonrisa con certeza y llena de valentía en una foto te di la bienvenida con los brazos abiertos en la otra con un brazo me despido pero no sin antes desearte la mejor suerte del mundo así expresó y ellos no fueron los únicos pues sus seguidores también le brindaron palabras de apoyo y de buena suerte si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal si ya lo estás no te olvides de activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones pues subimos contenido todos los días sobre los famosos síguenos también en nuestra página de facebook esto fue famous claus app gracias por acompañarme hasta el final del vídeo nos vemos